¡Suscríbete al canal! 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 Sí, te oí, te oí por el radio como estabas, sí te oí, pero quiero saber, quiero oírte, y lo que ahorita Liliana quisiera que supiera pues, como te sentías, yo sé como te sentías, Elizabeth supo como te sentías, pero queremos oír todos, que es lo que estaba pasando en ti, por favor. Quisieras, qué hubieras querido hacer en ese momento, pero cómo te sentías al ver que, al sentir que no sabías dónde estaba, o sea, cómo te sentías al ver que sabías que estaba perdida, pero no sabías ni dónde estaba, o sea, qué realmente, qué sentías en ese momento. Sí, 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 hace rato, cuando me hablaste, cómo me estabas hablando, sabes que yo, yo te puedo decir que yo sentía, cómo te sentías en ese momento, sabes que al oír tu voz en el radio, yo, yo, sabes que me sentía mal, de estarme diciendo cómo te sentías tú, de cómo estaba ella. Él también, 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 también. Que la estabas empujando, a que estaba haciendo algo que ella quería, pero a la vez, era peligroso, ¿no? Porque tú me lo dijiste. Exactamente, que ella, que ella, que ella quisiera estar conmigo, ¿verdad? Pero al momento, al momento que yo también, pero como la, los, los, este, las circunstancias, era, era por la lluvia, y la noche, lo que me más preocupaba por ella, pues. Sí, y se te oía en tu radio, de verdad, se te oía, sabes que, es más, muchas veces hasta me cortaste a mí por el radio, sabes que estoy hablando con ella, ahorita te hablo, me cortaste, y yo lo comprendía, la verdad, yo comprendía lo que estaba pasando. Sí, pues la verdad, estaba hablando con ella, y tú cortaste, tú me dices la llamada, te dices, sabes que todo el mundo con la Lili, está perdida, y andaba preocupada por ella, la verdad. Porque ella es muy importante para ti, pues eso es, di, di. Oye Lili, pero en ese momento, ¿qué sentiste? Al estar perdida, y no saber ni dónde estabas. No me asusté, salía asustada, salía asustada, y lo no hubo, lo peor de todo, es que se le estaba acabando la batería, el cabrón, al distrito, al... Eso fue lo más difícil, eso, eso sí es cierto. Porque realmente no me sé el celular de Ricardo, no me lo sé, me muere, como nunca lo he visto, no me lo sé, y no me lo sé. Y porque Ricardo, también tuvo un número para apuntarlo, porque se va a descargar la batería, y lo que dice, no encuentra la pluma, y lo ponía, con un lipstick, lo dice, y todo es feo. Ay, yo le dije a ella, si yo le dije, pues, a buscar el eyeliner o el lipstick para que escriba el número de teléfono, ¿no? Y no encontraba nada, ¿eh? A mi mujer lo tocaba así, y luego un niño tenía grillo, y el niño lo suscribió, ¿verdad? Y a veces no encontraba nada, pero... Ay, entonces, por eso, no le escribió el número de teléfono. Es que ella, es puro amor, puro amor, es que se le ponen pantalones, pero siempre están juntos. Mija, oye Elizabeth, ¿y tú qué sentiste cuando yo, acuérdate que yo estaba en el IMPM, ahí en escondido, comprando, pues, cervezas, ¿verdad? Este Yo no oí cuando Cuando me estabas Cuando estabas hablando con Liliana Que estaba perdida Pero sabes que cuando salí O sea abriste la puerta Del carro Y me dijiste Me dijiste hey sabes que Liliana está perdida Es que me sentí mal Pues es que Y o sea de ver Como tú o sea la preocupación tuya Bastante o sea era una preocupación Que estabas diciendo en ese momento No mi amor es como si fuera Como si fuera Alejandra Te veras Y como lo queré No es que yo lo sentí como si fuera Yo la Tres de montar a Liliana Y si me preocupó que me dijera Ay mi amor que tiene Sabes que la vi como solita Ella solita Estaba llegando Y no se como Sabes que dije Sabes que ella hizo Todo lo posible Imposible por llegar Ella solita Con lluvias Con tormentas Pero Sabes que aquí está Sabes que algo bien curado Algo bien curado De que Elizabeth en ese momento Cuando me subió al carro Y agarramos camino Fue lo primero Fue lo primero que me estaba diciendo Ella Sabes que Dice Hay que hablarle Donde está Como estará Bien preocupada Bien preocupada Estaba bien Estábamos preocupados los dos La verdad Estábamos bien preocupados Y Hablaba con el Yo con el Richard Y sabes que De veras Chíjola Yo lo oía Lo oía Como estaba Que corte la onda No Sabes que para mi Que tienen Un Mil veces Sabes que Hasta yo te decía Sabes que mejor Sigue hablando Sigue hablando Y luego más Cuando Me dice Me Me dice